La temporada LNB 2023 inició con la Superliga y dos encuentros donde los indios sacaron las flechas ante los leones y los soles quemaron a los titanes. Pero antes de iniciar con el resumen del inicio de la Superliga LNB 2023, quiero decirles que si quieren renovar los topes de cocinas, muebles para baños, decoraciones Sánchez te brinda la mejor calidad y con el mejor precio del mercado. Tenemos marmolite y granito natural. Puedes contactarnos al teléfono 809-547-8920. En el partido que dio inicio a la temporada LNB, cuatro jugadores con cifras dobles guiaron a los indios de San Francisco de Macorís a una victoria 71 por 62 sobre los leones de Santo Domingo en la apertura este martes de la temporada 2023 de la Superliga LNB celebrada en el Palacio de los Deportes. Carl Irving II fue el mejor anotador por los indios con 14 puntos seguido de 12 de Sterling Marley. Jackson Montero y Luis Malferreira aportaron 10 tantos por cabeza. Los bicampeones leones de Santo Domingo tuvieron en Nick Faust a su mejor encestador con 17 unidades mientras que James C. Quesada finalizó con 12 puntos. Los Escarata tuvieron ventaja de 11 puntos en el primer parcial pero los visitantes reaccionaron y el cuarto quedó 19-17 a favor de los leones con Faust liderando la anotación con 7 unidades por los capitalinos. Irving II totalizó 5 puntos por los indios. Los franco-corizanos tuvieron un mejor desempeño en el segundo cuarto quedando al frente 39-36 a la pausa del medio tiempo. Marley comandó a los indios con 10 puntos en la primera mitad seguido de 8 puntos de Montero. Faust con 13 unidades y Leo Cabrera con 7 fueron los mejores por los leones. En el tercer cuarto los indios mantuvieron el ritmo para quedar delante 49-45 tras 30 minutos de acción. En el último tiempo sacaron la ventaja de 13 puntos guiados especialmente por la ofensiva de Irving II, Marley y Ferreira. A la mitad del último periodo la tropa dirigida por Richard Ortega tenían el control absoluto del encuentro. Richard Ortega, dirigente de los indios, dio el crédito al trabajo ofensivo realizado por sus jugadores y la paciencia mostrada en la cancha para hacer la ofensiva. En el segundo encuentro de la noche inaugural, Gerardo Suero anotó 27 puntos para liderar la victoria de los soles de Santo Domingo Este 91-87 ante los titanes del Distrito Nacional en el partido correspondiente a la primera fecha de la Super Liga celebrado en el polideportivo Ángel González de San Cristóbal. Los parciales finalizaron 21-16, 22-26, 24 y 28-21 a favor de los soles que no pudieron vencer a los titanes el año pasado. Los titanes con Yaciel Pérez anotó 22 puntos seguido por Kate Jordan con 16 unidades, Jelen Johnson con 10, Randy Bautista terminó con 11 puntos. Gerardo Suero que llevó la voz cantante ofensivamente para los soles de Santo Domingo Este expresó luego de la victoria las cosas hoy cambiaron al mismo tiempo que afirmó que desde las prácticas se pusieron salir a la victoria y afirmó que siempre es bueno iniciar ganando. Amigos, este resumen de los partidos de la Super Liga LNV 2023 y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.